Hoy, hoy es la gran verbena infantil del show de Chocolatín, por el cuarenta y nueve aniversario del Distrito de Pueblo Nuevo. Juegos, regalos, musicales, diversión asegurada, hoy veintidós de enero, no te pierdas la gran verbena infantil del show de Chocolatín, en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo, desde las ocho de la noche, ven con toda la familia y participa de esta gran verbena infantil, te esperamos.